El sistema está activado con System ID P-p-pensar en ti, baby Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Vete y cojo un vuelo Yeah, yo a nadie ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas, te acasas, ey Te acercaron y te abrazas Ay, yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres la parte Chari tiene un culo bien grande Eh, ya es demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Viste que en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, baby Pero cuando bebo Me ha ganado tu nombre Y tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Partí con un vuelo Yeah, yo a nadie ni le llego Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Tú estás durazín y la jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa'n ti te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides uno al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llámé pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejao En la cama tengo ganas de bailarte como Rau tú Recuerdo me persigue Porque es como todo el mío y se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Yo sé que al final Ni no me olvides ni siquiera un poco Al final, mi baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, me llena por el bocino A mi cara rincón por dentro y por fuera Dile que el bocino de ti Dile que el bocino de ti Dile que el bocino de ti Te montaste en la jeepa y no tenía pa'n ti Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Las notas de año no hay forma de que se dañen Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Deja hacerlo por el bocino Conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero la boca No eres la que sabe sacarla Y vine pa' rescatarla Y ahora ando por ahí Cuando te siempre da un focablo Dando el tango maquino Crítale de cinco en un cápsulo Y ando por ahí Baby, pa' dentro no se ve Donde quédate con el bocino Por ahí Y la boca está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Este chamaquita rompiendo la ley El de mi flota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana rey break Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el flotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana rey break Mami, tú quieres candela 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 Falla, falla, vamos pa' la playa Fin de semana y ella nunca falla En la neverita la medalla Con ese bikini, mami, tú te habías un falla Falla, falla Tu cuerpo pide calor Vamos pa' la playa y allá salió el sol Tu cuerpo pide calor Los dos bañados en sudor Sigue bailando, que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo Mami, tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo Mami, tú quieres candela El sistema está activado con System Mighty ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de la vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este booty y sin hacer deporte Nada más es que me importa Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora tengo soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nacimos Ey, lo que esa noche no dimos ¿Cómo no dimos? Estoy un pari Party in D. Game Estoy Party Party in D. Game Party in D. Game Party in D. Game Tu el mundo, tu el mundo esta loco El sistema esta activado con System IT Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, oh man Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Si me duele la cabeza, esa eh Cuando veo que no regresa, esa eh Si me enchula o si me besa, esa eh Si me hace mover los pies, aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío, como un giglu Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere el fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monta y ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en Samaná Aunque no bebe, ella fuma na' más Pásate el limbo, bebé, tapia Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo, te lo siento Pa' que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza, esa es Cuando veo que no regresa, esa es Si me enchulo, si me besa, esa es Si me hace mover un pie, aunque no bailo bien Yo creo que sale Yo creo que sale Yo creo que sale mamaita queda que esta tan rica sting 적 los dientes como abuelita āmomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom oh m chigribanibi thilg también bambi bambi con la boka ya me lleva pa tu bay bay Esdale al mteteoich LLCúpie mela aztera 當ella lo mueve to la vena se me altera la graza el piquete eh pasao de loquera testo a contra que me la llevo pa' donde quiera testi me junta to Subiendo a la chapa, mamita, todo el porito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama más El sistema está activado con System ID ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá en Punta Cana con pila de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que calla, calla, calla Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide y la calle está llena Por eso mi cuerpo mira El sistema está activado Consiste en Mighty Right through the very heart of it New York, New York I wanna wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York, New York ¡Gracias!